Bienvenidas y bienvenidos todos a la Biblioteca de Recursos del Instituto de Ciencias Básicas. Mi nombre es Sandy Chomager, soy secretaria académica del ICB. Quiero partir con un especial agradecimiento a el equipo organizador de esta biblioteca, partiendo por la directora Sara Arancibia, Ignacio Saavedra, jefe del área de matemáticas, Ignacio Urbina, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y el editor de toda nuestra biblioteca. También a José Pedirano, que es parte de Educación en Línea, y por último a Bárbara Castillo, quien es nuestra secretaria de Estudio de Ingeniería Civil Plan Común, y todos ellos han trabajado profundamente junto a todos los profesores del Instituto de Ciencias Básicas con el equipo de Educación en Línea. Este es un proyecto conjunto y esperamos que les guste mucho. En esta oportunidad les voy a mostrar en detalle todo el material que hay en esta biblioteca de recursos, totalmente disponible para ustedes, los estudiantes, y también para profesores y ayudantes. Está hecho todo con mucho, mucho cariño, especialmente diseñado para apoyarlos en sus asignaturas. Comencemos el recorrido. Para ingresar a la biblioteca de recursos del ICB, lo que tienen que hacer es buscar en su tablero la pestaña donde dice Biblioteca de Recursos ICB. Este es un aula virtual. Su código es BRICB001, BR de Biblioteca de Recursos, ICB de Instituto de Ciencias Básicas, y bueno, 001. Ahí ustedes simplemente van a pinchar, ya va a estar publicado desde hoy, van a pinchar y van a poder acceder a todo el material que les voy a mostrar ahora. Y lo primero que vamos a ver es un mensaje de bienvenida de nuestra directora Sara Arancibia junto con los datos del coordinador de la biblioteca de recursos, Ignacio Urbina. Además, ahí está su correo electrónico, así que por cualquier eventualidad le pueden escribir. Luego, encontramos los cursos de ciencias básicas separados por áreas. Nosotros tenemos cuatro áreas en el ICB y cada una de estas áreas tiene su propia página, su propio lugar donde tiene todo el material. Por ejemplo, si pinchamos el área de matemática, vamos a encontrar todo el material de las seis asignaturas del área de matemática que se imparten en el ICB, e inclusive todo el material de nivelación y precálculo que es el curso para los estudiantes que ingresan a la facultad. Si pinchamos, por ejemplo, el curso de cálculo 1, podrán encontrar un video de bienvenida y además, todas las unidades de este curso con gran cantidad de material disponible. Si pinchamos, por ejemplo, la unidad 1 de funciones reales, podrán encontrar muchísimos videos de apoyo para que puedan estudiar y prepararse para esta primera unidad tan importante en el curso de cálculo 1 y también en las siguientes asignaturas de ciencias básicas e incluso de ciencias de la ingeniería. Tienen también cuises, ejercicios y resúmenes para que puedan apoyar su estudio. Si entramos, por ejemplo, al área de física, vamos a poder encontrar también material de las tres asignaturas que se imparten de esa área. Veamos, por ejemplo, qué hay en el curso de mecánica. Fíjense que, al igual que en cálculo 1, podrán encontrar las unidades del curso separados ahí tal como están con sus respectivos temas, los temas de los laboratorios, el programa del curso y además podrán ver ahí todo el material que está disponible para que ustedes puedan prepararse para esta asignatura. Ahí tienen las diferentes guías y también tienen evaluaciones pasadas para que puedan estudiar. Seguimos en nuestro recorrido y ahora vamos a entrar a los espacios. En esta biblioteca de recursos hay muchos espacios y rincones donde podrán encontrar información muy valiosa en su permanencia en la universidad. Partamos con el primer espacio de noticias del ICB. Fíjense que en esta sección podrán encontrar informaciones, noticias relacionadas con nuestros profesores y académicos, artículos publicados, ponencias, charlas en congresos, una noticia respecto al Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, etc. Además de encontrar todos los boletines de noticias que, como ustedes saben, tenemos un boletín trimestral en el Instituto de Ciencias Básicas donde se publican las principales actividades que realizamos como instituto. Vamos ahora al segundo espacio que es el equipo del ICB. Aquí podrán encontrar todo el equipo académico-administrativo del ICB. Sara Dancidia, Bárbara Castillo, a mí, Sandy Tomager, Ignacio Saavedra, Vitali Eremef, Hugo Robotam, que son jefes de área, Roberto Lavín, también jefe de área de química, Sidney Villagrán, coordinador de laboratorio, y a tres importantes colaboradores del ICB, Viviana Vergara, Ana Navarrete y Gabriel Guaman. También podrán encontrar a todos los académicos y si ustedes pinchan en alguno de ellos, por ejemplo, Julio López, van a poder encontrar su correo electrónico y además una breve descripción de su trayectoria académica y profesional e incluso si pinchan aquí van a poder tener acceso a todas las publicaciones que ha hecho el profesor Julio López desde el año 2010. Como ven, él tiene una destacada trayectoria académica como investigador y ahí pueden ver todo su gran trabajo durante estos años. Y así como el profesor Julio López, tenemos a los académicos Matthew Marichal, Marco Olivares, Alejandro León, Emilio Martí, Julio Pozo, Gabriela López, Carlos Landero, Juan Rosel y un gran y valioso equipo de profesores y profesoras del Instituto de Ciencias Básicas que brindan y que hacen sus clases con mucha pasión y con mucha dedicación para nuestros estudiantes. Seguimos ahora con el rincón de la información. Aquí podrán encontrar protocolos, políticas, reglamentos, horarios, un montón de información que van a necesitar ustedes, sobre todo los estudiantes, para poder conocer todas las medidas, todas las reglas, qué es lo que debo y no debo hacer, etcétera. Si en algún momento tienen alguna duda respecto a eso, entonces pueden venir acá al rincón de la información y estará todo disponible para ustedes. Se estará actualizando constantemente, por lo tanto, cualquier novedad, cualquier protocolo nuevo, cualquier información relevante, la podrán encontrar en este rincón. Seguimos ahora con el rincón del CAEA, el centro de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje. Fíjense que aquí pueden encontrar una breve descripción, cuál es la misión del CAEA, videos que les van a servir de apoyo, aquí un link de acceso a los recursos del CAEA y las distintas actividades que el CAEA prepara para ustedes, junto al equipo y noticias. Así que aquí van a poder encontrar toda la información de este importante centro que está hecho y pensado especialmente para apoyar a los estudiantes. Seguimos ahora con el espacio Conociendo Nuestros Laboratorios, donde van a poder encontrar los laboratorios de física y ver cómo son por dentro. Van a poder encontrar un video del profesor Sidney Villagrán y de su colaborador Gabriel Guamán, donde les explican en detalle cómo funciona, cómo es la dinámica de los laboratorios de física, junto con noticias relacionadas con estas importantes experiencias que realizan en los cursos de física. Vamos ahora con el rincón del ayudante. Como ustedes saben, en el Instituto de Ciencias Básicas contamos con una gran cantidad de ayudantes de distintas áreas y muchos de ellos han querido contarles sus experiencias siendo ayudantes, como Franco Poblete, Eduardo Hernández, Ashley Duarte, Paulina Quilodrán, etc. Está lleno aquí de experiencias de ayudantes que son estudiantes de nuestra facultad, que son o han sido ayudantes del Instituto de Ciencias Básicas de distintas áreas y que han querido compartir con ustedes lo que es para ellos ser ayudante nuestro. Además, tuvimos un encuentro con ayudantes en junio del 2020 y ahí ustedes pueden acceder a ese lindo encuentro que tuvimos. Seguimos ahora con el rincón del investigador ICB. Aquí ustedes podrán encontrar todos los académicos investigadores del Instituto y podrán ver también en mayor profundidad qué se dedican. Por ejemplo, veamos el profesor Roberto Lamín. Como pueden ver, ahí está una pequeña reseña respecto a cuál es su dedicación. Es el jefe de área de química, es el director del laboratorio de investigación en nanotecnología y, por supuesto, académico en el Instituto de Ciencias Básicas. Y aquí ustedes pueden ver todas sus publicaciones desde el año 2010 hasta el año 2020. Por supuesto que, si es que alguien está interesado en conocer en mayor profundidad alguna investigación, entonces se puede contactar con el profesor Lamín o con el profesor que corresponda y así, por supuesto, profundizar, conversar, etc. Seguimos ahora con experiencias de estudiantes y titulados. Fíjense que aquí podrán encontrar videos de reuniones que hemos hecho para nuestros estudiantes de plan común donde han participado exalumnos de nuestra facultad y que han contado magníficas experiencias y que pueden ser muy nutritivas para ustedes, incluso si no están en plan común y están ya en su segundo, incluso tercer año, pero quisiesen saber cómo es el mundo laboral en las distintas áreas de la ingeniería, entonces les recomiendo absolutamente mirar estos videos porque realmente las experiencias que han contado nuestros titulados son magníficas. También tenemos aquí una noticia de una linda actividad que organizamos el año 2019, de un desafío ICB, donde trajimos ahí al grandioso Ironman que estuvo visitando nuestra facultad. Vamos ahora con la comunidad de aprendizaje Epsilon Delta. Esta es una comunidad interdisciplinaria, aunque la mayoría de los participantes son profesores de matemática, tenemos integrantes de otras áreas del conocimiento también y el objetivo de esta comunidad es poder compartir como profesores distintas experiencias, herramientas, metodologías, etcétera, entre nosotros para que podamos así potenciar y mejorar nuestras prácticas pedagógicas. También la idea es poder postular a fondos de financiamiento, hacer mejoras, hacer proyectos que potencien el aprendizaje siempre de nuestros estudiantes. Han habido publicaciones de miembros de la comunidad de aprendizaje, son todos modelos, son todos temas relacionados con el mundo académico, sobre todo de nuestra facultad. También se han dictado memorias y tesis, ahí pueden ver ustedes el detalle, y tenemos la noticia de cuando partió este maravilloso proyecto el año 2017. También hemos creado un espacio que se llama el Espacio de la Ciencia Entretenida, donde lo que queremos hacer es poder acercar la ciencia a los estudiantes con exposiciones de los mismos profesores de ciencias básicas que puedan contar quizás algún tipo de investigación o algún tema científico que pueda ser atractivo y donde la ciencia deje de ser algo lejano y algo muy etéreo, quizás algo totalmente abstracto, y puedan entender que la ciencia está mucho más cerca que en la vida cotidiana, que en nuestro mundo que nos rodea, hay ciencia. ¿Y cómo? Entonces para eso están invitadísimos a distintas charlas que vamos a estar impartiendo los días miércoles para que puedan conocer de esta ciencia entretenida que hemos preparado para ustedes. Además, contamos con un video de una charla que dio el profesor Julio López respecto a aprendizaje automático, así que si es que tienen interés en este tema, entonces pueden ver el video de esta interesante charla. Otro espacio que tenemos es el de mujeres en ingeniería. Como ustedes saben, incentivar a que mujeres estudien carreras STEM es parte de lo que nos interesa y por supuesto están absolutamente invitadas a que ingresen a la Facultad de Ingeniería y Ciencias y es por eso que tenemos un rincón especialmente para esto y queremos seguir potenciando esta área con actividades para poder atraer a más mujeres y que se atrevan a estudiar esta linda carrera de ingeniería. Pero como no todo es estudio, tenemos también una sección para esto donde difundimos información respecto a distintas actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, de la DAE, donde los estudiantes pueden acceder a selecciones deportivas, a actividades de arte y cultura, talleres, organizaciones estudiantiles, voluntariados, etc. Es muy importante que los estudiantes tengan información respecto a estas actividades y no se pierdan la oportunidad de poder compartir con otros estudiantes, con otras carreras de la universidad y poder así formar lazos y ser más íntegros en su formación académica. Y por supuesto es muy importante dar un espacio a los centros de estudiantes pues ellos son la voz de ustedes. Cada uno de los centros de estudiantes tiene información y por supuesto irán compartiendo más datos, actividades e informaciones relativas con las respectivas carreras, en este caso Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones, que son los centros de estudiantes actuales de la facultad. Y para terminar, tenemos un espacio a los reconocimientos. Queremos destacar la trayectoria de dos destacados profesores del Instituto de Ciencias Básicas que han cumplido un ciclo muy importante con nosotros la profesora Isabela Ratia y el profesor Rubén Price. Aquí ustedes pueden ver su larga trayectoria un importante compromiso con nosotros, con el instituto que han dejado un gran legado y como instituto entonces no hemos querido dejar de reconocerlos, destacarlos y dejarlo ahí para que todos los estudiantes, incluso los estudiantes nuevos y profesores que ingresan a nuestra facultad los conozcan. Tenemos también noticias de actividades que se pudieron hacer una en enero del 2020, donde se celebraron los 30 años de la Facultad de Ingeniería y también un encuentro de profesores ya en modalidad online profesores del instituto en marzo de este año. Espero que esta biblioteca de recursos que seguirá creciendo, que seguirá nutriéndose de gran y valiosa información para ustedes les sea de gran ayuda, que les guste, que la disfruten para que todos los estudiantes tengan acceso a esta maravillosa biblioteca de recursos hecha con tanto amor y cariño para ustedes. Los dejo invitados a visitarla tantas veces como sea necesario. Los esperamos con los brazos abiertos y bienvenidos a la biblioteca de recursos del ICME.